Oscar, he querido reunirme contigo hace una semana, pero una sarta de miserables decidió hacer un paro y la verdad es que yo no entiendo... ¿Tú qué estás haciendo acá? Como sabrás, ahora soy parte de la representación legal... Ya, ya, acelera, ¿dónde está Oscar Soto? Necesito respuestas ahora. Oscar ahora está grabando el anuncio de la última lucha de lucha. Ah, excelente. Y me imagino que es la mía, porque todavía no ha anunciado la mía. No, 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 tú no estás en esa lucha. ¿Cómo que no estoy en esa lucha? Te voy a dar una primicia. ¿Una primicia? Permelero ahora, la última lucha es la fucking crew versus una pareja emergente, León Negro y Falcon King. ¿Qué te parece? Sí, es que esos miserables de poco valor, uno es un delincuente y otro es un cuadrúpeo miserable que anda hurgando basura en un terral. Ellos son los programados. Yo tengo más valor que ellos. Totalmente. ¿Sí? Sí, sí, yo tengo más valor que esos cuatro individuos. Totalmente. ¿Me estás queriendo decir que tú podrías participar de esa lucha? Por supuesto que podría participar de esa lucha con los ojos cerrados. Ah, entonces me estás queriendo decir que podemos hacer esa lucha en las cinco esquinas. Bueno, sí, pero sí. Y me estás queriendo decir también que si tú ganas esa lucha, tú vas a poder escoger tu estipulación en el siguiente show. Ah, sí. Y también me estás diciendo que si pierdes esa lucha, el que escoges tu estipulación es Oscar Soto. Qué buena idea. Excelente idea. Esperame un ratito. John. ¿Aló? ¿Aló? John. Se me acaba de ocurrir una gran idea. Escúchame. Escúchame. ¿Qué dices? Rope todo loco y escapa de aquí, que en el laboratorio te quieren mutar.